Esta feria que tiene que ver con lo saludable, con lo sustentable y llegan nuevamente al Parque General San Martín, va a ser el día de mañana y también el domingo con esto que es un clásico, estos 50 stands en donde se pueden adquirir distintos productos de emprendedores mendocinos pero además donde se fusionan por ejemplo clases de comida, clases de actividades como yoga entre otro tipo de actividad recreativa y algún que otro show musical para poder extender, para poder pasar un momento distinto Green Market entonces este sábado y domingo